3-1 Ah, 3-1 Va a sacar el Chino Va a sacar el Chino El Chino El Chino que no mete Nicolás, Nicolás, cada ministra Nicolás, Pedro Nicolás ¡Gol! 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 Impresionante con el Chico Al rostro, toda la pano de Choc No amigo, se rompió el posto No, se salió No, se salió Manzana va a tener que pagar No, 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 pero He hecho el punto No, no, no No, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no 3-2 3-2 Saca Nicolás Lucía Nicolás Federico ¡Gol! 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 ¡Bravo! T 화� podía meter 6 ¡Gol! ¡Gol! y te vamos de vuelta Zacตiamo Lucía ¡Bien, Lucho ¡Discolá!... ¡Argh! ¡Bravo! ¡Por qué afuera? ¡Aferra! ¡Tりap France 4-3, dale, dale Vamos a la próxima y jugamos a ver A Shoda bonito A Shoda bonito, a Shoda bonito A little bit of Brazil No, 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 no No, no Lucha, lucha, lucha Federico, Federico, Federico Lucha, lucha, lucha Lucha, 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 lucha Lucha, lucha, lucha Lucha, 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 lucha Me muero Vamos a ver, recibe otro chino Nicolás se prepara para sacar Si recibe y vení, yo te la hago Nicolás se prepara para sacar, saca Nicolás Chino, Chino, arranca el juego El chino, el chino, va a matar Lucía, Nicolás, que recibe Federico, Federico, punto para el equipo Se veía la chilea Así hay que hacer, hacemos así Muy bien, eso fue lindo, lucha, vamos Esto va a 5 a 4, saca Lucía Lucía, que tira la pelota Lucía, que hace el pinque, Lucía que tira Nicolás que recibe Federico, Federico, cabeza Esto es punto para el equipo Violeta, muy bien ¿Cómo vamos? 5 a 5 5 iguales 5 iguales 5 iguales el partido 5 iguales el partido, saca Nicolás Nicolás que la pica, Nicolás que la tira Recibe Lucía, que nos puede definir Estos puntos para el equipo Vamos, vamos, vamos 6 a 5 Yo recibo y ustedes definen Nicolás, listo para sacar No reales tanto ya, Lucho Saca Nicolás Recibe el chino Lucha, la meta dentro Federico, dentro, Lucía Buena Sí Punto para el equipo verde Como sale Como sale Recibo El chino que va a sacar El chino que saca Amaga Bautista Nicolás que recibe Federico Buena Punto para el equipo verde Cerca, cerca, cerca Largo el paja Va a sacar el chino Saca el chino Amaga Bautista Recibe Nicolás Adentro Recibe Bautista El chino Federico En línea El chino que recibe Maúl Bautista Punto Puntazo para el equipo verde Que va tomando distancia Se posiciona 8 a 6 Y la tiene el chino El chino saca Soy camada Como siempre Pica, pica, pica Pica, pica Pica dentro de la cancha De nuevo el chino No lo tiramos fuera ¿Cuánto va? 8 a 7 8 a 7 8 a 7 Hay que aprovechar el El equipo verde Que no puede definir Que no puede hacer la distancia Chino no era que no se podían meter No te metas todavía No te metas todavía No se podían Esperen el producto Esperen la pitada Hasta que Hasta que Saca Nicolás Chino Va a sacar Nicolás Recibe el chino Bautista Camada Eso es legal Todo legal Todo legal Legal Punto para el equipo verde Para el equipo ¿Quieres sacar dos ahora? Ahora va en sución Esto va 9 a 7 ¿Quién va? ¿Quién? ¿Quién? Cambio de sangre Cambio de sangre Lucho fuiste vos ya No va a ir Va a sacar Bautista Va a sacar Bautista 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 que mira El amagador oficial Saque por favor Listo tengo tengo Saca Bautista Recibe Nicolás Nicolás que hace jueguitos Nicolás que la La embelleda con el empeño Y la tira dentro Y es punto para el equipo violeta Ahí hay que doblarla ¿Quién quiere enrique? ¿Quién quiere cargar? ¿Cómo es? 9 a 8 Tienen que sacar Cambiar el saqueador Siempre lo pasas Lo pasas ¿Quién quiere sacar? ¿Quién quiere sacar? ¿Quién quiere sacar? ¿Quién quiere sacar Soe? Soe 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 Lo recibe Lucía Y Soe Soe Quiero darle ¡Match point! ¡Match point! ¡Match point! ¡Match point para el equipo verde! ¡Mike! ¡Lucha bajo! ¡Lo recibo y lo reto! ¡Es el último punto! ¡Lucía que saca tranquila! ¡Nicolas que la tira afuera! ¡Ganó el equipo verde!